¿Qué es la victoria? Creo que lo ganamos por la actitud, por el sacrificio, por el laburo que hicimos en la semana, que se demostró, tuvimos muy buena semana, aparte no solo esta, sino las semanas anteriores, si bien el resultado anterior fue un empate allá en Portugués, en cancha de ellos, tuvimos un partido durísimo, bajo la lluvia, con mucho frío, y dimos mucho sacrificio, y muy lindo, no tuvimos ninguna malilla, no tuvimos ni disciplina, se defendió mucho en un chiquero donde era la cancha de Fogar, nos dimos masa, y eso demostró lo que jugamos hoy, que le jugamos de Fogar por momentos, para achicarlos a ellos, y poder jugar con los tres cuartos y que hagan los tres. Siempre hay que mejorar, hay que agarrarse de las falencias que tenemos, de los efectos, y tratar de mejorarlo, y lo que hicimos bien, tratar de seguir laburando para seguir haciéndolo bien. Lo estábamos laburando mucho eso, de los chicos que entran de afuera, tienen que ser los que entran a darle aire al equipo, que tienen que entrar a poner el equipo adelante, y creo que hoy se vio que los chicos entraron a poner el equipo adelante, la primera línea fue un cambio completo, entraron chicos jovencitos, 19 años, es que no les quedó grande, y demostraron para qué están, y fueron para adelante, que es lo que tienen que hacer.